El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Tierra que fue humillada, que estaba angustiada, en los montes se ha escuchado una voz. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto finalmente una gran luz brillar. Sobre los que en tinieblas habían vivido la luz ha resplandecido. Tierra que en el futuro ya no estará en lo oscuro, la nación se alegrará. Ciertamente tú has quebrado la ofreción. No habrá más penumbra, que sanará su dolor. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto finalmente una gran luz brillar. Sobre los que en tinieblas habían vivido la luz ha resplandecido. Verán la joven conceder a un niño que llamarán Emanuel, porque Dios estará en él. Sobre el trono de David gobernará. Su soberanía y su paz no tendrán final. Sobre los que en tinieblas habían vivido la luz ha resplandecido. Sobre los que en tinieblas habían vivido la luz ha resplandecido. Meみたいante para esperar la luz ha resplandecido. Gracias.